Bueno mi gente, vamos a despegar. Estamos al ladito de un río, en una rectita bonita, al ladito de un río. Y mira qué bonito aquí. Música 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 Miren ese arbolito y esa piedra Y esos arbolitos y esa piedra Están picando la piedra esos arbolitos Miren esa caigorda Que está haciendo para picar la piedra Y así es como los árboles Parten las piedras en los ríos Música Eso es bien interesante Música Pues entonces estoy pendiente También a esos cables de energía eléctrica Voy a subir un poco Aquí Para observar Aquí hay muchas casas No quiero grabar mucho Porque voy a bajar un poco aquí Todo esto que lo confió Luma en estos días Para abrirle camino a las tores de energía eléctrica Música 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 aunque voy a subir un poco mi guaguita está allá abajo vamos a subir un poco a mirarle esto desde aquí un poco 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 un poco